La jornada de hoy, hace aproximadamente una hora, se dio inicio el encuentro entre los Bravos de Margarita y los navegantes del Magallanes. Un triple de Reinaldo Rodríguez impulsó a Carlos Pérez y hace pocos instantes, de nuevo, Reinaldo Rodríguez, con un fly de sacrificio, impulsó a Kate Gora y está ganando entonces 2 a 0 en el tercer inning. El equipo de Magallanes a Bravos abrió por el equipo de Margarita. Omar Bencomo, Joan Pino, lo hizo por el conjunto local, los navegantes del Magallanes. En el Barquisimeto van a jugar, ya está por comenzar también, el encuentro entre Cardenales de Lara y Águilas del Zulia. Lara tendrá en la lomita a Williams Pérez y las Águilas a Elvis Arau. Y como saben, el encuentro entre Caribes de Enzoate y Tigres de Aragua, que estaba pautado para hoy, está suspendido. Sería, en teoría, el último encuentro más que suspendido, pospuesto para los Tigres de Aragua por el brote de COVID que hubo recientemente y entonces a partir de mañana ya volverán a la acción. Hola, Carlos. Ya descansado aquí en la cabina. Gracias, Freddy. Esa es la alineación de los Leones del Caracas hoy como visitante. Ronnie Sedeño en segunda base, Erickson Leonora en el jardín central, Wilfredo Tobar en el campo corto, Alexander Palma en el bosque derecho, Johnny Pereira en primera, Romer Cuadrado como jardinero izquierdo, Jesús Guzmán como designado, Andretti Cordero en tercera y Alfredo González en la recepturía. Esa es la alineación de los Leones del Caracas esta tarde. Mientras que los Tigres de la Guaira se defienden de la siguiente manera. Juana Podaca en la receptoría. Está José Alberto Martínez en primera, Edgar Durán en segunda, Daniel Mayor en tercera, Eike Hermenezes en el campo corto y en los jardines Tedoro Martínez, Junior Sosa y Dan Rivas, que es el pitcher abridor. Víctor Díaz, ya lo mencionaba Freddy, es un habitué enfrentando a los Leones del Caracas en esta temporada. Va a ser su cuarta presentación contra los metropolitanos. Los números en la campaña ha sido uno de los abridores más cumplidores que ha tenido la rotación de los escualos y va entonces a enfrentarse en este duelo que, reitero, como todos los que vienen de aquí en lo sucesivo, van a ser para los tiburones de la Guaira con sensaciones de playoff. Porque lo necesitan cada victoria para poder tener opción de avanzar a la post-temporada. Ahí vieron el primer strike para Ronnie Sedeño, le seguirá Leonora y luego Wilfredo Tobar, los tres en línea, que se refrescan con los deliciosos néctares y té frío el tunal, sabor y calidad con gusto familiar. 0 y 2 en la cuenta para Ronnie Sedeño. Y aquí se poncha Sedeño, tú no te ponches. Ingresa a sellatuparley.com, compartimos tu pasión. Primer ponche en un tercio para Víctor Díaz. Vendrá a batear Erickson Leonora. Esta, como decía Carlos, será entonces la cuarta apertura de Víctor Díaz ante el Caracas. La primera fue en la inauguración el 27 de noviembre. Dos innings, seis hits, dos carreras con un boleto y un ponche. Luego el 2 de diciembre, frente al Caracas, lanzó 5 y 2 tercios, permitió cuatro hits con una carrera, otorgó un boleto y ponchó a dos bateadores. Y cuando vienen allí el pelotazo a Erickson Leonora, que se va a la inicial por la vía dolorosa, allí tienen el momento del impacto del picheo contra el bateador de los Leones. Y bueno, la última apertura frente al Caracas de Víctor Díaz fue de dos innings, con cuatro hits, tres carreras, dos boletos y sin ponches. Sin lugar a dudas, la segunda fue la mejor salida ante el conjunto felino. Y Víctor Díaz hasta ahora no tiene decisión en esta temporada. Viene a batear Wilfredo Tobar y llega con la garantía de ser el bateador de Leaning, como la garantía que ofrece DACA en todos sus productos. DACA, 35 años, dándole las mejores marcas a Venezuela. Tobar es el tercer bate y shortstop. Está Leonora en la inicial. La recta hacia la banda contraria por parte de Tobar. Cae en zona buena, va Leonora para la tercera. Y llega hasta la antezana con este sencillo de Wilfredo Tobar. Es un hit de Maltín Polar, vive la energía del béisbol. El primer indiscutible del encuentro para Leones, que amenaza en este primer inning, viene a batear a Alexander Palma. Una conexión sin mucha fuerza por parte de Wilfredo Tobar. Le lanzaron adentro, a las manos. Y aún así, pudo Tobar llevar la pelota lo suficientemente atrás como para que superara a los infielders y quedara lejos del jardinero derecho. Así que hay una amenaza de los Leones del Caracas.